En elecciones 2014 tú decides, el tiempo nos tiene un poquito ganándonos, así que me es muy grato presentar a dos figuras importantes de ICA para tratar justamente las perspectivas de esta región, en el plano de gobierno regional. El empresario e ingeniero económico Fernando Sillones Benavides, de Fuerza Popular, especialista en temas agrarios, es gerente de la consultora de información y realmente con él hemos conversado tantas veces sobre temas agrarios y temas del agua, en fin. Y Rómulo Triveño, don Rómulo Triveño, Partido Regional de Integración, químico farmacéutico de profesión, ha sido presidente regional de ICA en el periodo 2007-2010. Bienvenidos señores, muchas gracias. Gracias Raúl, muchas gracias. No voy a ocupar demasiado espacio en contar que ICA es la segunda región menos pobre del país, que sin embargo tiene una serie de problemas. Hay también una serie de otras perspectivas. que son en realidad turismo, minería, pesca, comercio, etc. Pero en líneas generales tenemos varias preguntas que son el punto de partida. La primera es, en siete años del terremoto que afectó a ICA y otros departamentos, no se ha logrado todavía una reconstrucción en plenitud. ¿Qué pasos concretos podrían darse de inmediato? Fernando Sillones, bienvenido. Gracias Raúl. Bueno, efectivamente hay heridas abiertas, todavía en ICA se ven personas que por falta de títulos no han accedido al bono de reconstrucción, todavía hay gente viviendo en casas prefabricadas, y realmente la recuperación, la reconstrucción de ICA, que si bien hay avances que se ven, pero han sido lentísimos y yo creo que los iqueños merecieron una respuesta mucho más efectiva de parte del gobierno. Que no la hubo. Que no la hubo. ¿El gobierno regional? Ambos, ambos. Ambos, ambos, ¿no? El señor Triveño era presidente y digamos, la crítica respetuosa que le tenemos es que, digamos, no respondió de acuerdo como se esperaba, ¿no? El terremoto fue feroz y el gobierno central también falló. Bueno, yo creo que falló todo, todo el aparato estatal y realmente ese es el resentimiento. Lo que demostraba la debilidad del gobierno, de los gobiernos, para poder en situaciones críticas tener una acción. Fue lento, fue ineficaz, digamos, los bonos de reconstrucción no llegaron oportunamente, se exigieron requisitos absurdos en un momento dramático, y todos nos enteramos de víveres ubicados en tiendas particulares, cemento, en casas de autoridades. Realmente fue un desastre, ¿no? La reconstrucción fue pésima, me parece. Bienvenido, señor Rómulo Triveño. Muchas gracias. Sobre el tema particular, quiero enfatizar algo muy importante. La responsabilidad del gobierno regional era reconstruir, tomar la reconstrucción con las autoridades de turno, provinciales y distritales. Inmediatamente nosotros, por acuerdo al Consejo Regional, formamos la CRIDI. La CRIDI como un organismo para iniciar todo este proceso. El gobierno central de mayor jerarquía, por ley, saca el For Sur. Y el For Sur se hace cargo de la reconstrucción, donde habían ministros en el directorio y tres presidentes regionales. Siete ministros en una votación ganan a tres presidentes regionales. Y el gobierno no nos asignó presupuestos para la reconstrucción, salvo para las comisarías de ICA, que fueron 15. Entonces, el gobierno regional no pudo asumir la responsabilidad. Pero la situación es que todavía estamos en problemas con la reconstrucción. Es una herida abierta, acaba de decir Fernando Sillones. ¿Qué cosa podría hacerse? La reconstrucción en ICA, provincia, ha avanzado. La reconstrucción en Pisco está detenida. ¿Por qué? Porque toda esta reconstrucción la tomó el Ejecutivo. En ese sentido ya se está iniciando, se ha reiniciado el proceso de reconstrucción gracias al presidente Ollanta. Se está reconstruciendo a gran velocidad. Chincha está algo también olvidada. Si no se entrega o si le han debido de entregar a la región ese encargo de reconstrucción, yo creo que se hubiera hecho muy rápido. Muy bien. El otro tema, disculpe que tenga que cortarlos tan rápidamente, pero no es decir cuántos temas podríamos ir tratando. Toda esta maravilla, en fin, del crecimiento de la agroexportación, una fortaleza que sin duda caracteriza ICA notablemente. Pero, evidentemente, la falta de agua y el tema del agua, no solamente de consumo familiar y local, sino también para todo el tema, en fin, de la sobreexplotación de los acríferos, es preocupante. Y allí sí hay que poner rápidamente, imagino, imaginación y acción. Efectivamente, los proyectos existen, el dinero existe, ICA tiene recursos de cano y hace 10 años venimos hablando del tema y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que el señor Triveño tiene la respuesta. Nosotros, como iqueños, como observadores, estamos desconcertados porque tenemos acceso a los proyectos, ¿no? La presa del río Tambo, el canal del Ingahuasi, dos canales del río Pisco, uno para infiltrar Villacurí, el otro para infiltrar lanchas. Son proyectos de poco valor comparado con Olmos, Chavimochí, Majes. ICA es importantísima, sin embargo, todo el país observa cómo se desarrollan los trasvases y las irrigaciones en otras regiones menos en ICA. Falta liderazgo, eso es lo que nosotros observamos. Pero repito, el señor Triveño tiene liderazgo, se construye también desde abajo, desde las poblaciones, desde la participación de la comunidad. ¿Cómo va eso? Bueno, yo tengo una apreciación muy resumida. Y además, claro, aquí estamos también en una relación colateral con regiones. Así es. En el caso de ICA, la esperanza es la macro región, de modo que la visión es muy rica y las posibilidades también. ICA es pues un éxito económico y eso es mérito de las autoridades también, pero es un fracaso en lo social. En ICA ha fracasado lo político, lo estatal y lo moral, ¿no? Económicamente es un boom, pero no hay agua potable 24 horas al día en casi ningún distrito de ICA ni de la región, ¿no? La atención de salud es pésima. Yo como empresario lo vivo. Un trabajador enfermo es peloteado de una posta a otra y un cólico puede ser peligro de muerte allá, sobre todo si es de noche, porque las postas no atienden de noche. Realmente la educación también está en situación muy precaria. Hay colegios que siguen medio reconstruidos y medio derrumbados luego del terremoto. Entonces, repito, en lo social ICA fracasó. Y creo que muchas regiones del Perú también, ¿no? Lo cual hace más exigente la labor del gobierno regional que advenga. Absolutamente, ¿no? Y eso pasa en todo el Perú, ¿no? En las circunstancias presentes la gente visualiza como la posibilidad de una plenitud mayor en el ejercicio del gobierno regional. Pero, por ejemplo, según el MEF, en ejecución presupuestal a nivel regional, ICA está en el puesto 22 de 25 regiones, ¿no? O sea, inclusive después del terremoto, en gastos de capital, o sea, inversión, ICA invirtió más o menos la mitad de lo que estaba presupuestado y no supo invertir para beneficio de la población. Y a nivel municipal, ICA es la última región de todo el Perú en ejecución presupuestal para gastos de capital de los municipios, ¿no? Bien. Entonces, las autoridades, lo digo, repito, con respeto, no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Doctor Romano Trivinia. Bueno, voy a diferenciar dos temas. El agua de consumo humano, me hago cargo al gobierno regional y no encuentro un expediente técnico. Se nos viene el terremoto, iniciamos los expedientes técnicos. Chincha tiene agua gracias a las galerías filtrantes, vasos vinaqueros. Iniciamos el proyecto de ICA, galerías filtrantes de ICA. Quedó estancado, salvo del gobierno regional y no la continuaron hasta ahora que recién la han continuado. El gobierno regional que estuve yo tomó especial importancia a la agricultura y a la agroindustria. ¿Por qué? Porque eso genera empleo, empleo en realidad masivo. En ese aspecto, dejo yo viabilizados el proyecto de Tambo, dejo viabilizado Choclococha. Terminamos de construir todos los canales de Choclococha. Se deja viabilizado Tambo, los loros para Palpa y se empezó a trabajar el proyecto de Turpococha en Nazca. Entonces, trabajamos. Hicimos un convenio con el anterior ministro, que fue Ismael Benavides. El gobierno regional desembolsó dinero al ministerio porque queríamos nosotros trabajar estos temas. El tiempo nos ganó, lamentablemente, pero estos temas ya están viabilizados, están en preinversión gracias al trabajo que hicimos en mi gobierno. Bueno, tal vez nosotros no conocemos el ingeniero Sillonis, eso lo trabajamos como gobierno regional. No hubo un apoyo del sector privado. Ministerio de Agricultura, gobierno regional. Ahora muy bien habla del tema, por ejemplo, el tema social. Nosotros dejamos con los expedientes técnicos de la región, se construyó el mejor hospital de todo el Perú, lo considero el hospital regional de Ica, de alta complejidad. Ese es un hospital, el hospital del Socorro, el hospital de Chincha, dejé todos los expedientes técnicos y el dinero. Entonces, trabajamos bastante. Parece que no conoce la realidad de la región, señor Sillonis, con respecto a lo que se merece. Le dejo la advertencia de que en realidad estamos hablando a futuro, no es esta una exposición del pasado. Esto es muy importante de tener en cuenta porque nuestros oyentes están ansiosos de saber, bueno, frente a las situaciones actuales, qué se va a hacer. Último caso, porque ya el tiempo, desgraciadamente, nos ha ganado, tienen solamente tres minutos cada uno ahora. La creciente inseguridad en Ica, que es una cosa también terrible, ¿no es cierto? Porque finalmente, si hay una serie de factores de desarrollo importantes en esta región que yo quiero y conozco tanto desde tiempo atrás, lamentablemente lo de la violencia es tan terrible como está ocurriendo también en Anca, se lo está ocurriendo en Trujillo, en la libertad. A ver, ¿qué cosa se puede hacer allí, Don Fernando? Sí, la seguridad se previene y se combate. Una forma de prevenir es con deporte, atletismo, cultura, ciencia. En Ica no hay competencias a nivel distrital, a nivel provincial de los colegios, las universidades. Se apagó la llama olímpico y eso me parece mal. Eso en realidad está ocurriendo en todo el Perú. Los expertos me han dicho que la delincuencia en Ica arranca en edad escolar. Son los niños y jóvenes escolares... Lo cual hace la situación mucho más grave y dramática. Así es. En consecuencia, yo pienso que desde un gobierno regional hay que promover mucho el deporte, la cultura y las ciencias para que los niños y los jóvenes estén ocupados sanamente. Y por el lado de la represión hay que apoyar a la policía. Yo como chinchano he participado en un par de reuniones de seguridad ciudadana y no asisten los alcaldes. Y ellos deben estar ahí. La policía exige apoyo, respaldo de la ciudadanía y siempre en el caso de Chincha lo hace con los ciudadanos. Pero no están participando los alcaldes y me imagino que en Ica el presidente regional debería estar participando en los comités de seguridad ciudadana. Pero realmente el tema está abandonado a la policía. Que ellos vean cómo se las arreglan. Don Romulo Teveño. Bueno, nosotros activamos el tema de seguridad ciudadana. Y es lamentable, como lo dice el señor Sionis, no hay en realidad una responsabilidad de los alcaldes para que vayan y asistan. Ahí habría que tomar normativa que se les pueda retirar o sancionar. Porque esta es una obligación nata de las autoridades. El tema de la seguridad ciudadana es, como se dice, a la región Ica ya se trasladaron bandas muy organizadas. Bandas que se vienen del norte. ¿Por qué? Pues Ica es una región en pleno desarrollo. Hay una economía creciente y se han trasladado. Uno de los programas más importantes en mi plan de gobierno es seguridad ciudadana. Un apoyo total en toda la región a la policía, a los serenazgos y uniformizar, integrar todo el sistema. Una provincia compra un tipo de carros, otro tipo de carros, una compra un tipo de comunicación, otro tipo de comunicación. Y no puede un sereno. Y los policías no van de Ica a Chincha a capturar una banda. Tenemos que integrar el conjunto. Tenemos que tener un sistema de seguridad ciudadana regional, dirigida fundamentalmente a que toda la región tenga paz nuestra región para que haya más inversión. Y no solamente seguir a los malhechores, sino también generar la fuente de trabajo para la juventud. Lamento que el tiempo, la verdad, haya sido corto, pero ha sido un gran gusto tenerlos aquí. Y tengo la esperanza de que podamos volvarnos un tanto antes de que se produzcan las elecciones. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando Sillón, Rómulo Atribeño. Muchas gracias. Y gran expectativa, cualquiera que sea el ganador, porque Ica sí merece efectivamente un trabajo muy eficiente. Parece mentira que estando a un paso de Lima, en realidad, todavía haya registros muy negativos en una zona tan maravillosa desde el punto de vista geográfico, productivo y de su propia gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.